Ok, en esta ocasión tengo aquí este auto que es un Sion XB y el problema con este auto es que la bomba de agua ya está haciendo unos ruidos extraños aquí en el área de las bandas. Aparte de eso ya se ve en la parte de abajo que la bomba ya está empezando a fugar, ya se ven restos de refrigerante seco en la parte de abajo y eso es un indicativo claro de que la bomba ya está en la parte final de su vida útil. Ahorita voy a quitar la banda y vamos a ver si hace ruido o si la polea ya está floja o tiene algo de juego que generalmente son los síntomas que dan este tipo de bombas cuando ya están en la parte final de su vida útil. Entonces para quitar la banda justamente aquí a un lado de la bomba de agua en la parte de abajo está el tensor y a un lado de la bomba de agua aquí abajo de lo que es el soporte es donde está el tornillo o la tuerca de 19 milímetros en el cual se tiene que poner una matraca. En este caso ya metí una matraca, la hice pequeña y la extendí justamente abajo aquí de las líneas, la tengo que empujar hacia abajo para que se retraiga el tensor y poder sacar por aquí mismo la banda. Es la bomba de agua que es esta que está aquí, justamente esta. Y aparte tiene un juego, ya tiene un cierto juego, lo cual no es extraño en este tipo de vehículos. Ya son vehículos con bastantes millas, en el caso de este vehículo ya tiene más de las 100 mil millas, nunca se le ha cambiado la bomba de agua. Y no es raro encontrarnos con este tipo de problemas. Y bien, antes de cambiar la bomba de agua, voy a drenar el sistema de enfriamiento. En este caso voy a drenar lo más que se pueda de refrigerante a través aquí del tapón de drenado del radiador. Ya le puse aquí una manguera para que caiga directamente aquí en este balde que tengo aquí. El resto va a caer allá por la bomba, pero ahí para eso voy a poner una charola allá debajo del área de las bandas. Esto básicamente aquí le voy a abrir para que empiece a caer el refrigerante. Esto le voy a abrir allá el tapón del depósito para que salga todo el refrigerante. En este caso refrigerante viejo que ya no sirve, voy a aprovechar para limpiar el sistema y poner refrigerante nuevo. Y siempre es importante recordar que todo esto se tiene que hacer completamente con el vehículo en frío. Nunca se debe destapar esto con el motor caliente. Y bien, a continuación voy a quitar lo que es el alternador. Vamos a remover el alternador. Este conector se le tiene que presionar aquí, aquí mismo dice, y ya sale hacia atrás. Y bien, a continuación voy a quitar la polea. Para eso tengo que quitar cuatro tornillos o cuatro tuercas de 12 milímetros. Voy a ocupar dos llaves de 12 milímetros y algo para atrancar el último de los tornillos, ya que pues el último no tiene de dónde agarrarse. Se va a ocupar una palanca y pues básicamente lo que sigue a continuación quitar la polea y después vamos a quitar los tornillos de aquí de la bomba para poder quitarla totalmente y poner la bomba nueva. Ahí ya aflojé los cuatro tornillos. Ya simplemente los tengo que quitar. Y bien, a continuación voy a remover seis tornillos o cuatro tornillos y dos tuercas que son las que vemos ahí. Ahí cuando quité la polea se ve la razón de por qué está haciendo ruido la bomba. La bomba ya está mostrando signos de desgaste. Ya lo que son los valeros y el mecanismo interno está dañado, ya tiene juego y por lo tanto está dejando salir refrigerante, como se puede ver ahí, hay refrigerante ya seco, lo cual nos indica claramente que esta bomba ya está en la parte final de su vida útil y ya pues se tiene que cambiar antes de que empiece a fugar y cause sobrecalentamiento. Pero antes voy a poner una charola aquí abajo, ya que va a caer un poco de refrigerante para que caiga el refrigerante aquí en la charola. Voy a hacer un acercamiento para mostrar cómo es que va, cómo es que está instalado con esta parte hacia arriba. Eso se le indica el manual que esta parte tiene que quedar hacia arriba. No sé si estaba grabando ahorita que la quite, pero te muestro cómo se quita. Simplemente se le puede meter el desarmador aquí y aquí abajo con cuidado para no doblar los tornillos estos de aquí. y aquí tenemos la bomba. Si luego luego se siente como rechina ya, como hace ruido ya también tiene cierto juego y aparte, aquí en la parte de abajo ya se está mirando que está empezando a fugar refrigerante. A continuación le voy a quitar toda la junta vieja. Le voy a limpiar bien ahí para meter bomba y junta nueva. Aquí tengo ya la bomba de agua nueva. Como se puede ver es igual totalmente. Siempre hay que asegurarnos que esté igual, que esté idéntica. Aquí tengo la junta. Y bien, ya está bien limpio aquí el área donde va la bomba de agua. Ya tengo aquí la bomba lista. Ya le puse un poco de silicona ahí para que se quedara la junta. Ya que es una junta delgadita que no se tiene que mover de su posición. Y ya está lista para ser instalada. Entonces la voy a instalar con cuidado y pues voy a ir apretando al parejo todos los tornillos y tuercas. Y ya está listo. Y bien voy a retomar el tema del termostato Que también lo voy a cambiar Aquí está el termostato original Este es el termostato viejo Este es el termostato original Aquí trae la especificación Este abre a los 82 grados centígrados Como se puede ver son exactamente iguales Entonces voy a quitar la junta O el empaque para poner un empaque nuevo Aquí está la junta nueva Exactamente igual Aquí está listo ya el termostato Yo siempre le pongo un poquito de creador de juntas O silicón de alta temperatura En este caso estoy utilizando este creador de juntas Especial para termostato y bomba de agua Este lo pongo para que se quede bien en su posición Y no se mueva al momento de poner la carcasa Pero esto ya es opcional Ya es decisión de cada quien En este caso me va a ayudar a que se quede ahí Y no se mueva Ahí instalamos la carcasa Y bien ahí está ya el termostato instalado A continuación simplemente Hay que poner el alternador en su lugar Poner todos los conectores Las tuercas necesarias Entonces aquí este refrigerante viejo Ya no se va a utilizar Lo vamos a descartar Vamos a quitar ya la manguera Vamos a cerrar el puerto de purga O el tapón de drenado Ahí está Este no se aprieta demasiado Ya que es de plástico Especialmente se cierra así Vamos a cerrar el puerto de purga Vamos a cerrar el puerto de purga Y bien pues ya está el alternador Termostato y la bomba de agua nuevos Entonces a continuación Voy a poner la banda Otra vez en su lugar O también voy a poner banda nueva Y por supuesto antes de que se me olvide Tengo que poner esta Este conector otra vez en su lugar Ahí está Entonces a continuación Voy a continuar con la banda Y voy a llenar el sistema Con refrigerante Y bien Antes de poner la banda Y conectar el negativo de batería Voy a rellenar el sistema Con refrigerante o anticongelante En este caso Para este vehículo El refrigerante correcto Es el refrigerante color rosa En este caso voy a poner el original Que es este Y para este vehículo No tenemos tapón del radiador Como se puede ver No hay un tapón del radiador El tapón del depósito Es el que hace esa función Entonces voy a drenar Ese poco de refrigerante Que queda ahí Y voy a llenar obviamente Este depósito A través del cual Va a llegar algo de refrigerante Al radiador Pero también en este caso Para llenar los pasajes internos Ya que todo el refrigerante Que había aquí En el área del motor Se fue aquí por la bomba de agua Y por el termostato Ya quedó vacío Entonces voy a llenar aquí Para que se llene Lo mejor posible Y quede la menor cantidad De aire dentro del sistema Y ya que el Ok, aquí ya llené el depósito con refrigerante A continuación lo que voy a hacer es que allá abajo voy a abrir un poco el puerto de purga Para que se salga el aire que hay de esta manguera y en el radiador La intención es que pase algo de este refrigerante directamente al radiador Y en cuanto empiece a salir, listo Ya saqué el aire del radiador Cerrando otra vez bien Entonces ahora sí voy a proceder a poner la banda Y bien, ahí ya coloqué la banda Son difíciles las tomas, pero yo lo que hago es que siempre tomo una foto antes Para guiarme y ver bien por dónde va la banda, estar bien seguro Y bien, ahí quedó ya instalada la banda Es importante revisar que quede bien en su posición que debe de ir Entonces, a continuación voy a conectar el negativo de batería Y bien, pues aquí ya está casi todo listo Entonces a continuación voy a arrancar el vehículo Voy a aprovechar que la parte de enfrente está levantada Salga más rápido el aire que está atrapado aquí en el área de los pasajes del motor y del radiador Entonces a continuación lo que voy a hacer es encender el vehículo Y también al momento de arrancar el vehículo Voy a activar lo que es la calefacción Para que el refrigerante circule a través del radiador de calefacción también Y de esa manera también el refrigerante va a circular por el radiador de calefacción Para que salga todo el aire Obviamente voy a dejar que el vehículo se caliente Llegué a la temperatura normal de funcionamiento Y se activen los ventiladores para que circule todo el refrigerante Y voy a estar agregando refrigerante aquí por el depósito según se vaya necesitando Y bien como se puede ver aquí prácticamente ya quedó todo listo Ya entraron los ventiladores Ya el auto ya llegó a la temperatura normal de funcionamiento Ahorita tengo activado lo que es el radiador de calefacción o la calefacción Y como podemos ver el refrigerante se está consumiendo en el depósito Esto quiere decir que el aire ya está saliendo Ya se están rellenando los espacios dentro del sistema de enfriamiento del motor Entonces aquí lo que falta pues es esperar a que ya no se baje el nivel del refrigerante Apagar el vehículo, ponerle el tapón y manejarlo de manera normal Hacer unas pruebas de manejo, dejar que se enfríe totalmente Un par de ocasiones y si baja el nivel del refrigerante Pues simplemente hay que rellenarlo otra vez Así durante dos o tres ciclos de manejo Y de esa manera pues ya va a quedar todo listo Entonces por ahora va a ser todo Gracias por haber visto el video Gracias por todo su apoyo No se olviden de darle like o me gusta al video si les gustó o les doy utilidad Con esto me ayudan bastante Y pues nada más Por ahora es todo Muchas gracias y hasta la próxima No se olviden de darle like o me gusta al video si les gustó o les doy No se olviden de darle like o me gusta al video si les gustó o les doy No se olviden de darle like o me gusta al video si les gustó o les doy